Una reseña súper rápida para un juego súper rápido. En Hate at My Field los jugadores manejarán pingüinos compitiendo contra los demás para obtener más peces. Primero, acomoda al azar todos los hexágonos con peces de manera que queden en filas de 8 y 7 hexágonos. Luego, cada jugador tendrá un número de pingüinos dependiendo de cuántos participantes sean. 2 jugadores, 4 pingüinos. 3 jugadores, 3 pingüinos. 4 jugadores, 2 pingüinos. El jugador más joven acomodará uno de sus pingüinos en un hexágono con un solo pez. El siguiente en sentido de las manecillas del reloj hará lo mismo, así hasta que todos hayan acomodado todos sus pingüinos. En tu turno, avanza cualquiera de tus pingüinos en línea recta, en una de las 6 direcciones. El movimiento puede ser tantas fichas como tú quieras. Toma la ficha donde hayas empezado tu movimiento. Esa ficha será tuya y el número de peces contará al final del juego. Al mover tu pingüino, no puedes saltar otros pingüinos ni espacios vacíos que ya hayan sido tomados. Esto quiere decir que podrás bloquear el movimiento de los demás jugadores y si no tienes cuidado, el tuyo propio. El juego termina cuando no haya más movimientos posibles. El ganador es aquel jugador con más puntos. Head at Machines es un juego muy sencillo que puede ponerse muy agresivo muy rápido. Es corto e ideal para cuando tienes poco tiempo y quieres jugar algo ligero. La versión de Fantasy Flight Games es una caja pequeña que puedes llevar a todos lados. También Edge ha sacado una versión del juego bajo el nombre de pingüinos. La única desventaja de este título, tardarás más en acomodar el tablero que en terminar de jugar. Ok, muy bien. Vamos a ver. Esta va aquí. Esta otra aquí. Ajá, sí, ok. Sí, sí, muy bien. Ajá. Luego esta aquí. Ajá. Esta otra también aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ajá. Ok, ajá. Una más por aquí. 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 Sí, ok. Muy bien. Sí, eso está viendo muy bonito. Qué bonito, ajá. Muy bien. Ok, sí, qué bien va todo esto. Aquí van dos pingüinos. Dos pingüinos. Muy bien. Ahora otra por aquí. Ok, ajá. Sí. Ajá. Y aquí vamos. Otra pieza. Sí. Ok. Sí, muy bien. Todo va bien. Ajá. Este se ve bien. Muy bien. Ah, esta está media chueca. Hay que enderezar. Ajá. Ok. Oh, tres pingüinos. Muy bien. Aquí. Aquí. Un pingüino. Muy bien. Otra más. Aquí. Aquí. Muy bien. Ok. Lista esta fila. Continuamos con la siguiente fila. Muy bien. Ya casi. Muy bien. Aquí. Aquí. Ok. Ya tenemos todas estas. Muy bien. Va quedando todo muy bien. Ya casi terminamos. Ok. Aquí va esta también. Aquí. Aquí. Ok. Estamos listos. Estamos listos. ¡Suscríbete!